Muy bien, ¿quietos? Lisa. Lisa, no. Lisa, no. ¿Mowgli? Muy bien. ¿Blaky? Blacky. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Lennon? No. ¿Pito? No. ¿Lennon? Muy bien, ¿Lennon? ¿Cerry? Muy bien. ¿Cerry? ¿Brunito? No. ¿Bruno? No. ¿Bruno? Bien. Ahora, Lola. Bien, Lola. Ahora, Lisa. Muy bien, Lisa. ¿Quién falta? Quito. ¿Aquitín? ¿Mowgli? ¿Aquitado? Creo que sí. Bueno, sí, va. Repetimos. No, no, no. Lola, no. No, Lola, no. Así, quieta. Muy bien. Muy bien. Otra ronda, pero ya para mí.